El desastre administrativo y las irregularidades con que operó el Instituto de Salud para el Bienestar, bajo la dirección de Juan Antonio Ferrer, siguen impactando a los pacientes del Sistema Público de Salud, quienes hoy deberían estar recibiendo atención con equipo médico que el Insabi perdió. 185 ventiladores hospitalarios que el Insabi abandonó desde 2020 en la aduana de Manzanillo, Colima, fueron enviados como mercancía a la bodega del Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP. De acuerdo con una respuesta de transparencia de la Agencia Nacional de Aduanas, en enero pasado ya estaba en proceso la transferencia al INDEP, aunque los ventiladores seguían en los mismos contenedores en los que llegaron de China hace tres años. Esto representa una pérdida de 217 millones de pesos en equipo de salud que nunca se utilizó ni benefició a pacientes con problemas respiratorios o que están en áreas de cuidados intensivos en hospitales públicos. Los 185 ventiladores forman parte de un lote de 700 que el Insabi compró en 2020 a la empresa inglesa Viva Enterprises Limited en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19. Los retrasos de Viva Enterprises Limited generaron diferencias entre el Insabi y la empresa, las cuales fueron denunciadas por el gobierno federal ante un tribunal británico. Mientras el Insabi asegura que solo recibió 50 ventiladores, Viva Enterprises Limited sostiene que entregó al menos 418 en distintos hospitales del país y que cuenta con actas notariales que lo certifican. Este caso está plagado de acusaciones realizadas por ambas partes y que involucran al entonces director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, que hoy es subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Latinus tuvo acceso a una carta que los abogados de Viva Enterprises Limited remitieron a los del Insabi en enero de 2023. Ahí se detalla que una serie de correos electrónicos enviados de forma errónea por Juan Antonio Ferrer generaron confusión y acrecentaron los malos entendidos. La empresa acusa que las decisiones de Ferrer provocaron un desfalco al erario y que nunca les informó sobre el proceso de extinción al que está sometido el Insabi. Viva Enterprises Limited también señala que el Insabi mintió a la Auditoría Superior de la Federación al decirle que solo tenía 50 ventiladores, cuando la empresa ha documentado la entrega de cientos de aparatos. El pasado 30 de mayo entró en vigor el decreto que desaparece al Insabi, cuyas funciones son absorbidas por el sistema INSS Bienestar. Ante la desaparición del Instituto, ni la Secretaría de Salud ni Juan Antonio Ferrer han informado qué sucederá con el proceso judicial abierto en Inglaterra en contra de Viva Enterprises Limited. Tampoco es público si el Insabi ha podido resolver los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre las irregularidades en la compra de los ventiladores.